El mundo va a bailar ¿Se va a la pantalla? Eso, y ahora sí, salude a todo el mundo Hola mi gente bonita, muchísimas gracias por estar con nosotros Un programa más, como todos ustedes saben Yo hablo rapidísimo, ya el gordo aquí está haciendo el papel Como de costumbre durante todos los programas Les invitamos a estar compartiendo el programita y a darle like Y además de eso, dejarnos un comentario que vamos a estar leyendo durante el programa Y bueno, agradecida con Dios, ya casi un año de estar aquí en el programa compartiendo Y hoy con grandes artistas, gordito Oiga, que fuerte yo, un año de soportarte No, que fuerte yo Soy increíble, denme un aplauso porque soy increíble Tengo un año de soportarla No aplaudan, aplaudan, aplaudan Un año de soportarla Increíble papi, increíble Oiga, ahora sí puedo decir que yo soy buena gente Soy casi un ángel, casi un ángel Hoy tenemos un programazo, tenemos tres artistas que se vienen a promocionar Tenemos a mi distinguido amigo, le vamos a pedir un aplauso Y él se va a levantar Johnny Romero, que está aquí con nosotros Demos un aplauso a Johnny, que está aquí con nosotros Ahora lo van a disfrutar Arturo Pacheco Aplauso para Arturo Pacheco De muchos años, ahora lo van a disfrutar Van a ver qué calidad bucal tienen ellos dos Ellos tres Ellos tres, sí Conéctese, gordito, con lo que habla Oiga, que hijo de cucha Cuando veo a esta mujer digo yo ¿Qué habré hecho yo para soportarla un año? Marito Bienvenido al programa De verdad que un placer enorme tenerte Gracias, gordito Un placer de verdad tenerte la gente acá en la que plaza Bienvenido Le damos la bienvenida a este excelente programa Campeonato Nacional de Caraboc Así es, estamos muy contentos De verdad que sí Bueno, se nos olvidó eso Bueno, pero no importa Estamos contentísimos Está usted ligadito con nosotros Pida su número Pida su número Hoy tenemos botella de Smirno Que la vamos a estar regalando Cortesía de nuestro nuevo patrocinador La Bar Restaurante La Terraza Donde vamos a estar todos los jueves ¿Y qué tengo que hacer para ganarme esa botella? Ahora se le va a ocurrir algo al gordo ¿Usted para qué quiere una botella? No, o sea, yo pregunto Porque la gente debe estarse preguntando Cómo se gana la botella Ya está, ya, ella quiere la botella Buena, pantapis, mamita Obvio, la gente quiere saber Cómo se la pueden ganar para participar Obvio, todo es obvio para usted Obvio, para mí es lógico Todo es obvio para ella Que usted diga que hay una botella Y no diga cómo ganársela Es ilógico, ¿verdad? Cuando me pegué a la pared Dice que por qué me pegué a la pared No, yo qué grito hizo cuando entró Así tratan los hijos Y así tratan todo el mundo Bueno, pero aunque usted no lo crea Nosotros todos lo traemos listo Y ahí está Ya el día de teto tiene el video Recuerde que nosotros siempre apoyamos La música nacional Y usted se puede ganar Oigan, para que se metan al programa Se puede ganar una cena Para dos personas en Mirador América ¿Qué es lo que tiene que hacer? Poner ahí El nombre del cantante El nombre del cantante O la canción o el grupo Y sencillamente Lo pasan al 61281314 62922234 62922234 Nos vamos Porque usted sabe De música nacional Usted va a ganar Mirándome al espejo Veo lo mal que estoy sin ti